...imágenes y de nuevo estamos con Católica y Colo Colo, el partido del año. Son los dos mejores equipos del fútbol chileno y afortunadamente lo demostraron anoche en el Estadio Nacional. A los cinco minutos, el gran pase profundo de Barrera en el tiro libre, de coque para Rodrigo Barrera y el gol de la Católica. Qué bella intervención de Rodrigo Barrera. Desde otro ángulo, el formidable remate del joven delantero cruzado. Menos tres, el saque de Marco Antonio Cornés. Nos salta bien, Margas contra Percudani. Algo quiso hacer Lizardo Garrido, como pisarla la pelota, no pudo y Percudani muy ganoso. Este Católica se veía un equipo con hambre de gol en el primer tiempo. Nunca da por perdida la pelota Percudani y convierte a los 31 minutos en 2 a 0 para la UCE. A los 35 minutos de juego, este Colo Colo que estaba en desventaja clara, rotunda, que no se entrega, que lucha con mucha intensidad del partido. El buen pase de Bartichotto para Pizarro y el penal de Marco Antonio Cornés. Se insinúa alguna protesta, pero es débil, porque Gastón Castro no vacila para sancionar el penal. Jaime Pizarro ejecuta y deja el marcador 1 a 2. Y de ahí para arriba asistimos al mismo gran encuentro que tuvimos desde el Comunos. 43.900 espectadores controlados. Estadio mayoritariamente blanco. Y llegamos a la jugada decisiva. Cuando Católica se defendía de cualquier manera, cuando se pedía la hora, cuando hay falta, la gente de Católica reclama que no hubo falta de Parragués en contra de Pizarro. Sí, la hubo, la hubo. Y ahí se arma todo el enredo, miren dónde está Morón, pivoteando, miren dónde está Garrido. Las ganas de Colo Colo, el remate de Moyano, la aparición de Martínez, que se transforma en uno de los goleadores del campeonato, al margen de darle a Colo Colo un gol tan tan importante. Observen otro detalle. Lepe que va junto a Garrido, queda ahí al fondo, junto a la raya, habilitando a todo el mundo. Sale corriendo Marco Antonio Cornés en busca del guardalíneas. Y los otros jugadores sacosan el árbitro, 2 a 2 el partido. Colo Colo celebró el empate como victoria. Para comenzar esta nota deberíamos mostrar el encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica así. Porque el interés de este partido se ha desarrollado desde atrás para adelante. El momento cúlmine fue a los 46 minutos del segundo tiempo, en el tramo agregado. Ahí, el polémico gol de Colo Colo, a través de Rubén Martínez, desencadenó una debacle de descontento en la UC y de alegría en el plantel popular. Sin embargo, los especialistas en la materia insisten en asegurar que hubo otros 89 minutos de gran fútbol. La estrategia de Universidad Católica, que en el inicio desarticuló el esquema Colo Colino, y un cuadro albo que no se dejó vencer, sumado al sinfín de jugadas peligrosas sin conclusión de gol, adornaron esta disputa que permitía, silencia el cuadro cruzado, poner un toque de duda a la definición final del primer y segundo lugar en la tabla de posiciones. Como lo fue, el partido se pensaba espectacular. Por eso al Estadio Nacional llegó una gran cantidad de público, todos tranquilos y alegres, dispuestos a disfrutar de un buen rato. Los equipos no defraudaron. Universidad Católica abrió el marcador con un impecable gol de barrera, ayudado por las fallas de la defensa colocolina. El 2 a 0 de Percudani parecía definir el futuro del partido. El equipo cruzado suponía suyo el triunfo y la posibilidad para acercarse dos puntos al líder de la tabla, Colo Colo. Sin embargo, un penal de Cornés a Pizarro dio la esperanza a los salvos. Gol de este último y todo Colo Colo se volcó al área contraria en busca de la igualdad ya más cercana. En el segundo tiempo, el fútbol fue un espectáculo. Diversos ataques de ambos equipos provocaron peligro en los respectivos arcos. La presión de Colo Colo se transformó en un desesperado intento por anotar el tanto del empate y así rescatar el punto necesario para mantener los cinco puntos de diferencia con la Universidad Católica, segunda en la tabla de posiciones. Incluso Morón se preparó para el centro que lanzaría Pizarro. Con inferioridad numérica, los jugadores de Católica debieron dejar descubierto al portero Colo Colino, quien consiguió cabecear a Garrido, el que amplió el centro hasta el medio de la portería. Ahí, al borde de la confusión, la pelota llegó a Rubén Martínez, quien anotó el gol del empate. La alegría de Colo Colo y la desdicha de Universidad Católica provocaron la algarabía sobre Morón, símbolo del esfuerzo del plantelalbo, y la expulsión de Pérez y del Solar, acusados de insultar al guardalíneas. El entrenador de Católica, consciente de la situación, intentaba calmar a sus jugadores. El partido concluía. Fue el robo grande por una casa, ustedes lo tienen que ver, pero el fútbol chileno siempre va a ser acá abajo, siempre va a estar abajo con estos tipos. La directiva es que siempre hemos sido muy respetuosos de los árbitros, los jugadores nuestros nunca han reclamado nada, pero creo que esto tiene otro nombre. Mientras el árbitro era resguardado por carabineros, fuera de la cancha la situación se extendía y reflejaba los ánimos de los jugadores y gente cercana a los clubes. El chico Rubén Martínez confesó que fue con la mano. Bueno, mala suerte. ¿Usted era ir a consultar al señor Castro en este momento a Marín? Es decir, yo no tengo por qué preguntarle, él es el árbitro y él es el que vio lo que vio y él cobró lo que cobró, nada más. El gol de Rubén Martínez es muy criticado, dicen que lo hicieron con la mano, ¿es efectivo? Yo pienso que no, también nosotros podríamos preguntar qué pasa con dos goles anulados. No, yo creo que anulado, creo que Colo Colo en todos los partidos que lo he visto protesta a todo el mundo. Creo que se van todas encima de los referidos, quieren y bueno, así logran los puntos que logran, ¿no? ¿Un arbitraje injusto? Sí, yo creo que sí, porque ya con los cinco minutos de descuento y con el gol que cobra para mí fue muy injusto. Nosotros hasta el último minuto buscamos y buscamos y creo que a la larga merecimos ese gol del empate que ya te digo, nos deja muy contentos porque es mantener la diferencia de cinco puntos que teníamos antes de empezar el partido. Para poder ver en las imágenes de tradición que el gol no fue con la mano, el gol fue con mi pie en mi izquierda y lo que está en discusión es si el balón me dio intencionalmente, yo pienso que sí, porque yo sentí que un balón me dio en el antebrazo, pero la intención mía no fue bajar ni pegarle el balón con la mano, así que si está en discusión eso, creo que están equivocados porque el gol fue legítimo.